Hay que irse preparando para las fiestas, para estar guapísimas y por eso tengo aquí como invitadas a mi querida Yahaira y a Gema de Razat que nos han traído un destile bomba chicas, bienvenida Gema, cuéntame un poquito de las tendencias que vamos a ver y que pase por favor la primera modelo Bueno mira, como ves, la primera modelo tiene en traje rojo, un lindo escote y una falda que le queda muy bien para esta ocasión de las fiestas que tenemos ahorita en diciembre O sea, para empezar que el rojo es el color que domina en este mes y este modelo que han elegido con vuelos es una tendencia prácticamente Y la blusa escotada lo puede lucir, como ven, una chica joven o una chica talla plus, también tenemos todas las tallas Perfecto, y vemos también a la modelo que está con la blusita amarilla, Yahaira si me cuentas un poquito más al respecto Ella está a la moda, todas pueden usar este tipo de trajes, ella tiene una falda con dos vuelos y un fajín para que amolde su silueta Mira, y que bueno que se rompa un poco ese mito de que este tipo de faldas, los vuelos, lo que está de moda solamente lo pueden utilizar las jovencitas Porque vemos que es una señora, más o menos, pues, ¿cuántos años tendrá? Unos cuarenta años Y se la ve súper juvenil con este estilo y no deja de perder la elegancia de su edad Claro, y tiene también vuelos que ayudan a disimular un poco los brazos Eso, mi mamá acaba de que se va a poner una blusa, ¡ay no los brazos, no los gorditos! ¡Ay que los gorditos! Y eso ayuda bastante a este modelo de vuelos Perfecto, ¿y qué es lo que más están lanzando para esta temporada ustedes como colección? Esta es nuestra nueva colección para ahorita la temporada Los vuelos, las manguitas así Sí, todo, de todo un poco tenemos Y cuéntenme, tenemos dos modelos más Sí, la blusa que está utilizando la señora, ella está totalmente a la moda Me encantó Tiene un escote en B, muy rescatado, tiene un tipo cola y ella está con el fondo color negro para que pueda disminuir la silueta Exacto, o sea, esto podría ser como para un evento informal, una reunión entre amigas, se va a tomar el café y ella se va a regia Y tenemos en toda la talla, talla plus, para la talla plus queda perfecto este tipo de modelo Sí, para mi mamá Ok Bueno, y vemos a la otra modelo también que está con la blusa azul, con este pantalón, con un palazo que también está muy... Muy a la moda Y las flores nunca pasan de moda ¿Como para qué ocasión se podría utilizar este conjunto? Para un cóctel, una invitación a una comida, entonces algo muy fresco, flojo, o sea, no incomoda para nada O sea, como para el día lo pueden usar así, pienso que para la noche, si ya quieren irse a un cóctel o una reunión, le podrían poner un collar, algo más elegante Algo más elegante Pulsera y queda exacto para la ocasión Chéverísimo Y está más juvenil ¿Qué es lo que más les piden a ustedes como tienda? De todo un poco nos piden realmente, de todo un poco Hay diferentes gustos Claro, hay diferentes para todos, pero lo que me gusta mucho es que ustedes han tratado de cubrir todos los nichos, ¿no? Para todos los gustos, para todas las tallas, porque no toda tela va para todo cuerpo En este caso, ella es baja y lo amoldamos con una tira en la cintura para que entalle, porque el vestido es flojo, pero la tira hace que la silueta forme Ah, es decir que si ella quiere lo puede utilizar sin el cinturón Y prácticamente le queda como una túnica Le queda como una túnica Los brillos, las escarches y las grandeles Las escarches El color es algo como para las chicas blancas, resalta, resalta mucho Esto es como para años nuevo, quedaría perfecto Para que para el viejo Para que para el viejo Y lo chévere es que mira, con tacos lo podrían utilizar aquí en la ciudad, para alguna fiesta, en una discoteca, en algún club, para la playa Si lo quieren utilizar, también si cierran el año en la playa, les queda divino con algo, con zapatos diferentes Adriana, y te contamos que nosotros tenemos los modelos en distinto diseño O sea, nos pueden escribir y tenemos variedades de... Personalizado Sí, personalizado Y el vestido negro, cuéntame de ese, esas lentejuelas Bueno, ese es un vestido también muy sexy, el lentejuelas, que también está toda la moda para, lo puedo utilizar ahora en año nuevo Y disponemos varios colores ¿Cuáles serían los colores que podrían elegir las socias, si lo quieren un poco personalizar? Tenemos color vino, color rojo, color azul, ya dependiendo del gusto de la cliente Perfecto, estas opciones ya se inclinaron más por el fin de año Así que vemos que ustedes están cubriendo absolutamente todas las áreas y están preparadas completamente para las fiestas Así que aquí les hemos dado algunas opciones para que ustedes en su casa ya sepan más o menos cómo quieren lucir en estas fiestas Lo importante es que estén hermosas y que estén bellísimas Así que chicas, muchísimas gracias Gracias a ustedes La página es Razak Arroba Razak, guión bajo ese, nos pueden seguir Arroba Razak, guión bajo ese Muy bien, entonces aquí tenemos...